Eso es, el manicero Mira nomas, mira nomas Eso Zapatele, zapatele mi gente Zapatele Eso Eso Así, 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 así Así, así Woo Eso 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 Somos Cuartos Dínalo Eso Que pise tierra, compadre Que pise tierra Ya la piso Ya la vi Eso A ver, ya como coche Ya como coche Eso Hasta el suelo Eso es Quinto Garriela Virre yela A ver, compadre Tengo una idea A ver Se me hace que tú pudieras subirla para arriba Esa guitarra hay en el lomo Que pare Ah, pues Intentémoslo No, no puedes ¿Cómo no? Todo se puede, nomás hay que hacer la lucha No creo, no creo A ver, te apuesto una vaca parida Sale, vale A que no A que sí A que no Bueno, por tal de ganarme una vaca Y complacer a mi gente bonita que se encuentra esta noche ¿Cómo no? A ver si es cierto Si ganas Te doy la pura vaca A la vecina no Yo le apuesto la burra, pariente ¿La burra? ¿La burra? ¿La burra? La burra eso Parida, pariente La burra ya se murió No la apuestes, compadre No seas malo Ok, mira Tú me vas a pasar la vaca parida Y mi primo Luis por acá La burra parida Así es, así es, pariente La burra ya se murió La burria No, todavía está viva, ¿verdad, primo? Está viva, pariente Está viva Bueno, a lo que te truque, compadre Sale, vale Va por la vaca parida Y por la burra parida Sale Así es Vamos para arriba Una Dos Tres Eso Ahí la traes, compadre Síguela Sigue la pared A ver, gente Un aplauso El muchacho la trae arriba Míralo, míralo, míralo Míralo Leve travieso Ese muchacho Míralo, míralo, míralo Míralo Cómo la trae Acábatelo, cari Así fuera para trabajar El plebe Míralo No, no, compadre Bájate esa guitarra ya Dale pues Ahí va para abajo Ahora 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 que te apuesto Que me la Que te doy con la botella No, no te apuesto nada Es más, no te voy a pagar nada Compadre Dispénsame lo que me ganaste Mejor no te pago nada Sale Es más, compadre Para que veas que sea buena onda Ahí estuvo